que verónica saltos después de que dijo bueno que ya no estaría en farándula que ella se iba a dedicar a lo de la moda pero después otra vez la vimos haciendo fuera de la que es respetable es respetable si ella pues lo quiere así ahora lanza sus dardos en redes sociales se activó pero activo verónica qué pasó para quién es porque grafican con el isabel cáncer vamos a ver y se fue a pedir ahí dice págale los 50.000 que por eso no te deja hacer que un poco hacer un poco la imagen por favor para en todo la mediática me encanta la página la actualidad verónica saltos afirma que donde hay no deja a elisabeth a elisabeth cáncer porque ésta le debería 50.000 dólares será esto verdad dice entre preguntas o sea pero te activaste pero realmente te activaste fuerte cuéntanos pero pero debería contar más la historia porque a uno le deja ahí como en duda como que le mandó la puntita nomás pero por favor de dónde salen esos 50.000 qué pasó a ver yo voy a imaginar a suponer a suponer que donde hay supuestamente le ha prestado 50.000 dólares a elisabeth puede ser para hacerse cirugías plásticas para comprar una casa para mandarle dinero a su mamá para comprar un carro estoy suponiendo que podría ser para eso porque son 50.000 dólares y el señor no la quiere dejar no la quiere soltar según supuestamente mi prima verónica saltos porque una vez que la deje la mujer no le va a cancelar este dinero señores y se le va a ir a la fuga sin pagarle ni medio estoy imaginándome que sea real no chicas a ver lo que pasa es que el mensaje no está no sabemos en realidad por qué le debería el saber caer 50 mil dólares a donde hay ni si es cierto que se los debe o no creo que verónica me imagino que tiene mucha más información y por eso ella escribe este tipo de mensajes ahora yo voy a hablar de lo que yo pude percibir de la relación entre elisabeth y donde hay que no va por dinero porque yo yo sí creo en el amor que ellos tienen cuando donde hay estaba trabajando en la novela en ecuavisa el todo el tiempo mira era de su casa a su al a su trabajo y de su trabajo a su casa y siempre 24 7 debería a elisabeth en su cabeza que no creo que no la deje por dinero sino que está por amor dinero o no estoy hablando del amor de donde hay hacia elisa y de elisabeth a donde hay exacto también porque ella siempre saben consecuente esta comunicación con donde hay viendo cómo está lo esperaba con comida eran las historias que nosotros percibíamos obviamente exponía que ella cocinaba muy rico que era que le gustaba porque era una muy buena mamá hay qué bueno porque es feísimo esa mujer es vaga que no cocinan y te dan arroz con mi nuestra de la esquina todo exacto entonces yo te digo lo que salía de donde hay hacia su pareja que ella ya tiene punta extra que al hombre bien atendido exacto y siempre él mira resaltaba por todos lados a su novia que es elisa porque estamos hablando de 50 mil dólares o sea no estamos hablando de 500 dólares mil dólares 50 mil dólares una cantidad bastante grande entonces yo qué será lo que hay ahí porque verónica salto saca esto a relucir porque de dónde sale esta información es bastante interesante yo sí creo que pero debes compartirnos esa información no nos puede dar a medias y porque yo me quedo con el amor de ellos pero no tengo ni idea del dinero que si es cierto o no pero señores tenemos una entrevista mi querida soraya de alguien que vende la única que vende en el país es carolina por supuesto que es lo que es muy